Los talleres artesanos de Andalucía representan alrededor del 16% del total de estos talleres de España. Se trata de un sector de gran importancia que da trabajo a 30.000 andaluces. Por este motivo, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha visitado dos talleres artesanales de Málaga que han sido declarados puntos de interés artesanal de Andalucía. En concreto, la empresa de vidiera artística Piarca y el local de bordados Juan Rosén han sido los destinatarios de esta distinción. El objetivo que estamos persiguiendo desde el Gobierno, desde el primer momento, es posibilitar que la artesanía sea un sector económico que genere riqueza, que genere empleo y que genere perspectivas de negocio. Para eso nos parece fundamental reconocer el trabajo que se hace, poner en valor el trabajo que se hace, los puntos de interés artesanal, la declaración de los maestros, los reconocimientos como artesanos, como maestros artesanos, son pasos en esa estrategia. Poner en valor todo lo que supone la artesanía en Andalucía, darlo a conocer y proyectarlo de la mejor manera posible. En este sentido, Rafael Rodríguez ha recordado el proyecto de creación de la marca de calidad de artesanía en Andalucía, para diferenciar los productos artesanos de calidad de los que no lo son y la puesta en marcha de las rutas de interés artesanal.